Hola amigos, hoy os vamos a hablar de la historia de Rafa, de la familia de Rafa que apostó por la vida. Venía con problemas al nacer, nació con discapacidad intelectual, pero algunos médicos decían va a ser un vegetal, si su vida no va a tener sentido. Algunos médicos decían, mirad, lo desenchufamos de la incubadora y arreglado. No va a poder andar, no va a poder gatear, no va a poder hacer deporte, no va a poder bailar. Bueno, pues os presento la historia de vida de la apuesta de la familia y es la historia de vida de Rafa. Deportista, oro olímpico, bailongo divertido y sobre todo, nuestro campeón. Me llamo Rafael, tengo 26 años y estudio en Viceo Imogen y Sonido. Al nacer, tuve un infarto cerebral en el hemisferio derecho, que me afectó al lado izquierdo de mi cuerpo. Se hizo que tuviera una discapacidad intelectual. En el cole lo pasé muy mal, porque casi nadie entendía lo que es una discapacidad, aunque tuve personas que me ayudaron mucho. Mis padres me tuvieron que llevar a un colegio de Madrid de educación especial, porque en Castellón no había nada adaptado a mi discapacidad. Incluso me echaron del equipo de baloncesto en el que jugaba. Me dieron jugar en un partido y se enamoraron de mi canto. En este colegio me enseñaron una profesión y entré en el equipo de baloncesto. Con el equipo conseguimos grandes logros. Hemos llegado incluso a ir a Los Ángeles a una olimpiada representando a España y ganando el oro contra Estados Unidos. Estas olimpiadas para personas con discapacidad intelectual se llaman las Special Olympics. Hace un par de años me llamaron para participar en la película Campeones y estuvimos grabando unos días. Si os fijáis salgo al final en el último partido. Soy el número 9 del equipo de los enanos, aunque la mayoría de las canastas que veis durante la película son mías. No soy actor, soy jugador de baloncesto. Yo no tenía guión. Yo lo único que tenía que hacer era meter canastas. Y las metía todas, hasta de medio campo. La parte que más me ha gustado de la película ha sido los entrenamientos, porque eran las partes más graciosas de la película. ¡La Spanish lockdownerta y la película se la demostró! ¡Vamos de la película! ¡Dónde está, todo nuestros tienen que ser DESPUÉ coffee! En verdad no veo que la gente se sienta superior a mí porque hablan conmigo como si fuera una persona más, como si fuera como ellos y me traerán como otra persona como ellos. ¡Gracias! Los que me ayudan a no rendirme y seguir haciendo lo que me gusta son mis padres, mis hermanos, especialmente mi hermana Irene, que me enseñó a jugar al baloncesto desde muy pequeño. Quería daros mucho ánimo a todo el colegio de novenas de Calatrava, especialmente a los alumnos por participar en las jornadas de deporte adaptado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!